Ahora bien, por supuesto que hay un problema concreto. Tenemos que hacernos cargo, porque ¿qué pasa cuando salimos del metro? La solución no puede ser renunciar a habitar el espacio. Las políticas públicas no pueden ir dirigidas hacia que no podamos habitar el espacio. Esto por dos cosas fundamentales. Por una parte, porque no es ético hacerlo. ¿Qué viene después, Presidente? Que yo tenga que crear un vagón para personas extranjeras, por ejemplo, para protegerlos de la violencia a las cuales muchas veces se ven expuestos. Yo no creo que ese sea el camino. No solamente porque no es ético, sino que porque tampoco es efectivo.